¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! 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 ¡Escendido! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Volvemos al show! ¡Dame la luz! ¡Te doy la luz! ¡Te doy la luz! La luz es que tenemos al artista bacano aquí atrás, vamos a dar la payola musicario en la casa musicario de lo bueno, de lo duro, de lo bacano también va a estar dando un par de luz de la vaina del show aquí, tú sabes que es lo que es eh, acá lo que tú estás... nadie, nadie está fumando aquí, nadie oye, pues sí llegaremos en la línea a un oponente bacano un oponente duro de la vaina de Boston excelentemente heavy que está metiendo manos como hoy también en la vaina del movimiento que estamos haciendo un movimiento, te vas a decir no estamos parados, movimiento no estás con cachucha ¡Raldi efectivo! va a sonar con un par de vainas bacanas ¿A qué te suena eso? ¡Raldi! ¡Raldi! dime una vaina, ¿a qué te suena esa vaina cuando tú oyes? ¿Qué te parece? ¡Aplausos! ¡Eso! efectivamente, ya yo estaba pensando mal ¡Raldi! suelta la vaina bacana de que es lo que tú tienes por ahí cocinándose nuevo yo escuché un par de vainas bacanas que tú sacaste con el BING un oponente también bacano de aquí ¿Cómo se llama la canción? ¡Danos luz! tenemos una canción que sacamos Deja de Llevar producida por Germani viene siendo yo y el BING una un reggaeton para la mujer un ferreo para la calle pueden conseguir soundcloud.com flash, Raldi efectivo y ya ustedes saben soundcloud.com, Raldi efectivo buscan las canciones y van a estar disponibles en botón de reggae también para que te metas para allí y busques todo la vaina del movimiento botón y de todos lados así que ya tú sabes te va a hacer Raldi efectivo danos otra luz corta danos otra luz danos otra luz danos otra luz en el show sobre otra pista estamos teniendo problemas de ningún segundo no 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 no